Hola a todos, soy Classical Barbie, bienvenidos al canal. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una revisión genial por la que yo misma había esperado mucho porque esperé un buen tiempo para poder comprar esta hermosa muñeca de la colección Rewind. Ella pertenece a la segunda oleada y hoy vamos a abrirla, así que vamos a ver eso. Bueno, empezaremos hablando un poco sobre la línea Rewind, ya que es mi primera muñeca que voy a tener en el canal de Rewind y quisiera platicarles un poco sobre esta línea, especialmente para quienes son nuevos o no están muy en contacto con todo esto. Rewind es una línea para coleccionista, no está hecha para niños, por lo tanto se espera o la idea es que sea una muñeca con una calidad un poco más elevada que los juguetes de línea. Aunque pues esto también es como un poco contradictorio a la vez porque cuando ya la ves la muñeca incluso es de una calidad más baja de lo que fue la Playline en los noventas, ¿no? Entonces eso es como un poco extraño, pero bueno, en estándares actuales digamos que contiene accesorios mucho más detallados, mejores materiales, etcétera, a lo que se presenta en la línea de juego de Barbie. La línea Rewind presenta una serie de muñecas que están inspiradas en los años 80 hasta el momento pero no son una copia, es decir, no son una reproducción como también lo llegamos a ver en ocasiones. Rewind es simplemente una inspiración pero no es una copia de ninguna muñeca, aunque algunas de las cosas que van a llegar a tener son muy similares. En este caso estamos revisando una de la segunda oleada de la edición de los ochentas que es la única que ha salido hasta el momento, solo han salido de los ochentas. Se espera y creemos algunos con mucha fe que en adelante podrían llegar a salir incluso de los noventas o dos miles, pero eso es una mera especulación. Eso es algo que los coleccionistas desearíamos pero realmente no tenemos esa información. Ahora les mostraré cómo viene la parte de la caja que está increíble. Una de las mejores cosas de las muñecas Rewind es que acabaron en unos superprecios. En primer lugar es una de las mejores cosas y también el hermoso decorado que hicieron para sus cajas. Creo que de verdad se esforzaron muchísimo en el arte de las cajas. Vean lo preciosa que es esta portada de caja. Probablemente estas sean una de las cajas de Barbie más hermosas que he visto. En algunas llegan a tener bonitos diseños pero estas sí se superaron. Miren esto. Por la parte de enfrente tienen a la muñeca así y dice por aquí Barbie Rewind edición ochentas. Y pues una ilustración que no es realmente la muñeca como de plástico sino es una ilustración de dibujo. Y de la parte frontal o más bien lateral tiene como si fuera un cassette. Dice Barbie Rewind. Hay unas pequeñas decoraciones. Lo que está increíble es esto. Miren como la abres y parece un videocassette. Eso está en retro. Creo que se adapta muy bien al concepto de esto. Y miren es así. Por acá solamente dice Rewind. Trae una pequeña ilustración. Me encanta que trae diferentes ilustraciones alrededor. Y aquí está la otra muñeca que pertenece a la oleada segunda de Rewind. Y pues miren. También aquí viene otra imagen. Y por aquí en breve pues dice las muñecas Rewind. La serie de los ochentas es una vuelta atrás conmemorando pues la cultura y los looks de la época. Y pues también dice Barbie está vestida con una chaqueta, una falda ondulada y también unos calentadores. Aunque aquí me llama la atención porque ponen que Barbies y realmente es para nosotros es obvio que es Smith. ¿Por qué no le pusieron sus nombres a cada una? No lo sé. Como lo hacían en los ochentas porque en los ochentas nadie decía que ella era Barbie. ¿Cierto? Entonces eso es algo que no comprendo muy bien. Pero bueno. Y bueno también dice. ¿Tendrías, sacarías un 10 si te pusieras tus calentadores a juego con una coleta de helado? Y también dice toma tu mochila, mejor toma tu mochila y vete directo al laboratorio de cómputo o no serás salvado por la campana. También esas pequeñas referencias son como cositas muy retro. Entonces bueno. Está muy padre el concepto. La verdad es que a mí me llamaron mucho la atención. Lo único que me... Por lo que estuve en desacuerdo con ellas en el inicio es por el precio. Porque el precio inicial era de $1,200 pesos o arriba de $2,200 y a mí se me decía que era un exceso. De verdad yo decía. O sea sí me gustan pero están carísimas. No podría comprarlas en ese precio. Afortunadamente estas muñecas como que ya salieron de liquidación. Vayan ustedes a saber por qué. Pero pues ya salieron de liquidación. Y sus precios ya andan máximo en $500 pesos yo creo. Por mucho. Entonces bajaron más de un 50% 80% verdad. Fueron unas muy buenas ofertas. Y pues creo que fue una oportunidad ideal para todos los que amábamos la línea Rewind. De tener las muñecas que realmente habíamos querido. Bueno ahora sí vamos a revisar la muñeca como se ve en la parte interior. Ya que solo revisamos la caja externa pero también incluye una caja interna. Y pues miren aquí está la muñeca que está preciosa. Ella creo que es mi top número uno de la línea Rewind. Tengo mucha fe, mucha fe y muchas ilusiones en esta muñeca la verdad. Me encanta Mitch. Soy súper fan de Mitch. Entonces en verdad cuando vi que había salido me emocioné muchísimo. Y me prometí también tenerla algún día. Y bueno ella es así. En un momento les mostraré. Y por la parte de atrás pues viene el cassette que habíamos mostrado. Y pues bueno. Ya sin más vamos a comenzar con su desempaquetado. Amigos pues ya tengo todo fuera del paquete. Ahora vamos a hablar de cosas felices y cosas tristes. Porque ya sacando la muñeca del paquete las cosas cambiaron mucho. Mira también vamos a ser honestos. La verdad es que también tenía una expectativa dudosa. Digamos que la muñeca me gusta mucho. Pero eso no significa que iba a venir todo bien ¿cierto? Tomando en cuenta los estándares de los juguetes actuales. En cómo vienen con cantidad de defectos. Pues la verdad es que también ya me lo esperaba algo así. Entonces pues vamos a revisar qué onda. Y también les voy a decir los detalles que me agradan. Y que no me agradan tanto. Porque el hecho de que sea una muñeca estilo retro. No quiere decir que va a estar súper bien. O el hecho de que esté muy bonita. Quiere decir que va a venir sin ningún defecto ¿verdad? Entonces bueno. Vamos a revisar. Este es su certificado de autenticidad. De Black Label. Que es con el que vienen las muñecas Collector. También vienen con un stand. En este caso el pedestal es bellísimo. Porque es un cassette. Miren esto qué hermosa decoración. Todas las muñecas Rewind traen este pedestal. Y lo único malo es que vienen con este tipo de sujetador. Que la verdad no es muy bueno. Se rompen muy fácilmente. Y no me agradan del todo. Pero fuera de eso. Pues la parte del cassette está muy padre. Y pues bueno. Vamos a ver otra cosa. Les voy a contar. Vamos a empezar con cosas tristes. Cuando despegué el paquete de los accesorios. Se tronaron los lentes. Miren qué cosa más triste. Acá ya se le cayó un pelo. Pero qué cosa más triste que esto amigos. Que en tu primer día rompas tus lentes. Para que vean qué clase de calidad es esto. O sea de verdad. Ni siquiera los había sacado del plástico. Solo despegué el plástico de la caja. Hacia adelante. Y en eso volaron el pedacito de esto. Entonces fue como ¡No! Qué cosa más triste aquí. Primera decepción ¿de acuerdo? Y pues bueno. Ya otra decepción. La segunda decepción que he encontrado hasta el momento. Es este cabello tan desastroso. Vean esto. Definitivamente esto no es lo que se veía en la publicidad. En la publicidad se le veía muy bien hecho el cabello a Mitch. Pero bueno. Ya sabía esto. Ya lo sabía yo. Que no venía muy bien hecho el guafleado. De hecho viene muy desastroso. Vean esto. O sea se ve muy... Parece como que yo le hubiera quemado el cabello. O sea se ve como cuando le quemas el pelo a una muñeca. Y dices ¡Chin! Ya me quedó mal. Así se ve. Pero la diferencia es que esta muñeca es nueva. Entonces eso es muy terrible ¿no? El guafleado de antes no se veía así para nada. Esto se ve totalmente desastroso. Como que el pasaron la plancha así. Así acá. Así y ya. Vete. Así ¿no? El control de calidad definitivamente no está muy bueno. Ni siquiera trae todo el pelo guafleado. Entonces hay un punto súper negativo también. Otra cosa un poco decepcionante. Vean esto. Se le está cayendo el cabello. O sea apenas llegó primer día en casa. Y ya. Ya se está quedando pelona. Ya rompí los lentes. Entonces ya empezamos mal. Pero bueno. Ahora sí sigamos con los puntos positivos. Ya que pues obviamente no todo esto es malo. Hay cosas muy buenas. Y vamos a revisar eso ahora. Ahora vamos a ver el punto principal de esta muñeca. Que es su bellísimo rostro que tiene. Pero miren qué precioso. Afortunadamente no tiene ningún pixel. Eso me da mucha alegría. Ya que no tiene ningún defecto en el maquillaje. Vino bien. Escuché de algunas rewinds que llegaron a venir con los ojos mal impresos o algo así. Pero afortunadamente ella viene perfecta. No tiene ningún detalle en el maquillaje. Está bien. Viene con estos aretes. También muy estilo de los 80s. Viene con la media coleta que dicen ahí. Y cabello quemado. Oigan no. No es que realmente vean esto. Ve. Se ve como en verdad que estuviera quemado. Terrible. Así como chinito. ¿Ven? Es muy terrible eso. Pero bueno. Viene también con una blusa. Que es como de decorado escolar. Sin mangas. Y también viene con esta hermosa chaqueta universitaria. Que es como que uno de los más grandes detalles de esta muñeca. Tiene aquí una letra B. Está muy bonito. Viene con botones. Nada más que bueno. Lo que muchos argumentamos de esto. Es que quizás el material no es el mejor. Ya que este material. Como vinipiel. Tiende a dañarse bastante rápido. Entonces pues no esperemos que vaya a durar mucho. Pero bueno. Viene también con un anillo. Que es de corazón. Está muy precioso. El hecho de que las muñecas tuvieran anillo. También es muy retro. Ya que pasa a partir como de los 2000. Como a mediados. Bueno si como 2003, 2004. Ya las muñecas no volvieron a traer esos detalles. Y bueno. Más que ciertas excepciones. Trae esta falda ondulada. Que viene así como que con un calzón cosido. Y es así. A algún otro punto positivo. Pues miren los brillitos que tiene. Se ve el detalle en la elaboración de esto. Viene con velcro. Está muy bonita. También es como estilo tie-dye. Que también es muy retro. Y tiene estos calentadores que hacen juego con la blusa. Son como del mismo print creo. Están muy padres. Y los tenis vienen así. Algo que me causa curiosidad. Es que si sus pies son planos. No. Son como medio inclinados. No, no son planos. Las piernas son de goma. Como en las Barbies antiguas. Y pueden tronar sus rodillas. Y bueno. También hay que mencionar. Que una de las diferencias más notables. De esta muñeca con las muñecas antiguas. Es que aunque traiga las piernas de click. Su cuerpo no es el cuerpo twist and turn. Que solía poder doblarse. Girarse hacia los lados. Como hacían las muñecas en los 80s y 90s. Este es un cuerpo distinto. Que es como una combinación entre el cuerpo moderno y cuerpo retro. Lo único de retro que tiene son las piernas. Y lo moderno es el resto. Punto positivo. Es que tiene articulaciones en los brazos. Entonces. Y en las muñecas. Está muy padre eso. O sea. Puedes hacer muchas poses. Eso no lo podían hacer las muñecas de los 80s. Pero. Pero bueno. Aún así. Siento que no me agrada tanto este tipo de cuerpo. Porque cuando lo ves sin ropa. Este cuerpo es como un cuerpo cuadrado. Rectangular. Así no. Pero el cuerpo antiguo de la muñeca Barbie. Solía ser un cuerpo de reloj de arena. Bellísimo. Con un poco más de busto. Más caderas. Y pues se veía muy padre. Porque tenía una mini cinturita. Más chiquita que esta creo. Entonces bueno. Me agradaba más a mí eso. Entonces. Bueno. Como comentario personal. A mí me gustaría que siguieran teniendo el mismo cuerpo. De los 80s. Pero pues bueno. Tampoco es que me desagrade del todo esto. Pues ya que tiene sus articulaciones. Y así es. También hay que aceptar que es una muñeca moderna. No es una muñeca retro. Hay que entender que también tenga su parte moderna. Y parte retro. Porque. Es como mitad de mitad. Es como una Barbie híbrida. Que contiene partes modernas. Como su mala calidad. Y partes antiguas. Como por ejemplo. Los accesorios. Y los detalles. Y bueno. Esta es la muñeca. La verdad es que estoy feliz con ella. Está muy preciosa. Mientras no la mires de atrás. Ya voy a pensar después. Qué hacer con esto. Quizás voy a tener que cortarle algunas puntas del cabello. Porque vean esto. Qué horror. De verdad. Está muy feo. Voy a pensar en qué hacer. Fuera de eso. Me encanta. El molde de esta muñeca. Es un molde que se conoce como molde Steffi. Que es este tipo de carita. Así como. Que tiene abiertos los labiecitos. Así como. Si estuviera soplando. Entonces. Está muy precioso este rostro. Tengo otra Mitch. Que es la. Life in the Dreamhouse. Que tiene el mismo rostro. Y me encanta. Son gemelas las dos. Para mí. Ahora bueno. Ya dejemos por un momento a la muñeca. Vamos a revisar los demás accesorios. Que no son los lentes. No saben qué tristeza. Voy a tratar de. Repararlos después. Voy a ver si se puede. Pero qué triste. O sea. De verdad. Ni siquiera lo había quitado del plástico. Fue desde antes. O sea. Desde que separé el plástico del. De la caja. Simplemente tronaron así. Adentro del plástico. Es como. What? No sé cómo puedo pasar eso. Pero bueno. Ahora vamos a revisar los accesorios. Que la verdad. Con los accesorios no tengo ningún problema. Estoy súper feliz. Este es el cepillo que viene. Es un cepillo también medio híbrido. Porque se parece a los cepillos antiguos cuando lo ves así. Pero cuando lo ves de frente ya no. Los cepillos antiguos suelen traer más cerdas. Y estas como que están muy espaciadas. Pero sí son como ese estilo de concha. Me gustó. Es en color morado. Viene con una mochila hermosa. Vean esto. Esta es una de las mejores cosas de esta Barbie Rewind. La mochila. Que es de plástico suave. Y realmente puedes colocar cosas aquí adentro. Está genial. Tiene un símbolo de Barbie. Y esta es la tipografía de Barbie de los ochentas también. Y también lo podemos encontrar. Es el logo aquí en la computadora. Que es el siguiente accesorio que vamos a ver. El siguiente accesorio pues es esta compu. Que también es muy retro. Es como esas compus de antes. Con un monitor muy grande. Está muy padre. Creo que esta computadora puede servir también para otros sets. Que no son necesariamente con esta Rewind. Sino que pueden servir para otras cosas. Son como intercambiables también con otros sets. Y pues bueno. Dice Barbie. We girls can do anything. Las chicas podemos hacer todo. Bien. Así es una sola pieza. Está bonito. La verdad me gusta este accesorio. Vamos a ver el siguiente que es. Un cuaderno que está precioso. Miren qué bonito. Es como un libro. Un cuaderno. En color rosado. Fuchsia. Muy padre. Tiene aquí una B. Con la tipografía de Barbie. Los ochentas. También está muy bonito. Me gustó muchísimo. Los accesorios de verdad no tengo ningún problema. Hasta en la ropa. Incluso en el material de estas cositas. Pues está bien. Excepto el de los lentes. Pero saben que también. Ya no es la primera vez que veo que vienen lentes de mala calidad. En las Barbies actuales. Ya he checado como un par de fashion packs. Que vienen con lentes muy mala calidad. Así de que lo saca. Así como yo. Lo sacas del paquete y ya se rompió ese día. Qué horror. Qué horror. Pero bueno. No importa. A fin de cuentas creo que tengo unos iguales de estos. Entonces lo podemos reemplazar fácilmente. O repararlo. Pero aún así. Qué triste que pasen esas cosas. Y bueno. El último accesorio es esta pluma. O un lapicito. Que pues no tiene mayor decoración. Simplemente es así amarillo. Creo que es un lápiz. Y trae un anillo para que pueda ponérselo la muñeca en la mano. Y pues eso es todo amigos. Por la revisión de Barbie Rewind. Vamos a ver qué calificación le pondría. Final. Bueno. Siendo honestos así ya con todo englobando. Y yo creo que no le pondría más de un 8. Por el precio está bien. Pero ya cuando está en descuento. Si esto me hubiera costado más de 1200 pesos. De verdad me habría enojado mucho. Creo que no es una cantidad justa. Para que pasen estas cosas. ¿No creen? Para tener este cabello quemado. Entonces. Miren. Mal hecho. O sea. Creo que por el precio de oferta. Está ok. Dices. Bueno. Está bien. Creo que vale la pena. Pero si realmente hubiera comprado esta muñeca en su precio. O quienes la compraron. Así les llegó a pasar algo así. De que viniera con defectos. La verdad eso no es nada justo amigos. Así que por eso no le doy más allá de un 8 de calificación. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho. Déjenme en los comentarios sus opiniones. Si les parece adecuado que esta muñeca sea calidad collector. O no. No concuerda con el precio. Ya la tienen. Díganme todo para poder saberlo y platicarlo con ustedes. Si les gustó el video. No olviden regalarme un like para saberlo. Y para que sigamos revisando las otras Rewind. Que también me gustan mucho. Entonces pues también vamos a revisarlas. Si eres nuevo en el canal. No olvides suscribirte aquí abajito. Para que puedas seguir viendo más reviews y más videos como este. No olviden que los quiero muchísimo. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.